Pero nosotros vamos ya directamente a 12 del 12 del 12. ¿Qué ha sucedido ese día? Por fin, ese gran movimiento que se esperaba del mundo evangélico se ha hecho. Pero no solo eso, se han hecho también conciertos impresionantes, con músicos de primera línea, aprovechando ese mismísimo día. ¿Y por qué tienen que hacerlo en ese día? ¿No podía ser un día antes o un día después? Aquí tenéis distintas imágenes de todo lo que se ha hecho durante este día 12 del 12. Hay muchas más cosas, pero que ha sido teóricamente para alabar a Dios. Vais viendo imágenes de este día de Dios, como le han llamado, y que ya veis que precisamente es el día 12 del 12 y que este año ha sido del año 12. Conciertos, actuaciones religiosas, plegarias, orando todos juntos. Y todo esto en, precisamente, el día 12. Mirad lo que veis aquí. Centro de Estudios Universal de Meditación. 12 del 12 del 12. Convergencia Mundial y Meditación. 144 millones nos estaremos uniendo para celebrar el nacimiento a nuestra nueva era de luz, amor, sabiduría y paz. Lineamientos para la meditación y lugares. Ya veis. El mundo esotérico. El mundo protestante. El mundo, teóricamente, de la farándula. ¿Quién más ha hecho algo el día 12 del 12 del 12? ¿Lo recordáis? El Papa ha lanzado su Twitter. ¿Será todo una coincidencia? Bien. Después de pasar estas imágenes, vamos a darnos cuenta cómo en verdad esto no es una mera coincidencia. México unido reza el rosario a la Virgen de Guadalupe por la paz. Si os habéis fijado, el Papa empezaba el día 12 del 12 del 12 coincidiendo con la festividad de la Virgen de Guadalupe, patrona de México y para toda América. Vamos a ver detalles sobre la Virgen de Guadalupe, sobre este día 12 del 12, que no nos pueden dejar indiferentes para nada. Porque vamos a desenmascarar cómo toda esta gente que ha trabajado inconscientemente, algunos de ellos, en el mismo día, han participado de cosas sin saberlo, que eran totalmente del mundo de Satanás. Y que el Vaticano ha utilizado el mismísimo día, como toda esta gente que hemos venido citando, para hacer sus cosas. Pero todo esto ha tenido un propósito. Si os habéis dado cuenta, en la página que hemos leído hace un momento, de mundos esotéricos, nos estaba hablando de que se abría una nueva era. Antes hemos visto también a esos sacerdotes mayas, en la primera parte de la conferencia, sobre noticias, que el día 21 también va a pasar eso. Es como un preámbulo ese día. Vamos a ver cómo precisamente esto no son casualidades para nada. El diablo utiliza también sus números y utiliza los números que teóricamente pertenecen a Dios para una vez más pasárselos a él. Cuando México se ha unido, dicen, para orar a la Virgen de Guadalupe, a través del Rosario, que ya sabemos que lo que es también, ya lo hemos dicho aquí, ha sido todo. Mira, la iniciativa fue lanzada por la red Virgen Peregrina de la Familia, que reúne a las familias católicas unidas por el deseo de vivir y compartir el Evangelio. ¿En qué está basada la nueva evangelización? ¿Quién va a ser los que van a llevarla a cabo más fuertemente? Mandados por una cúpula, pero ¿quién son los que se van a mover? Los de abajo. ¿Quién ha hecho esto? Los de abajo. Vayamos viendo más detalles. Mirad, precisamente como aquí, vamos a leer este apartado de abajo. En un correo enviado a Ciprensa, la red indicó que el objetivo es renovar la fe en la fuerza de la oración, uniendo a México en una sola voz y con un solo corazón a través del rezo del Rosario, y la consagración a Santa María de Guadalupe, el 12 del 12 del 12 a las 12, y pedir por la paz, el consuelo de los que sufren a causa de la violencia, y por la conversión de los que lastiman a nuestra nación. El Papa, cuando iba a sacar su Twitter, el primer tuit era el día 12 del 12 del 12, a las 12, tenía que ser, no lo pudieron hacer por problemas técnicos, quedaron un poco fastidiados. Pero ya veis que precisamente todo iba conecta a todo esto. Ellos dicen que quieren consagrar el país a la Virgen de Guadalupe. Traerá frutos de unidad, paz, armonía, preocupación por lo que pasa en el país de parte de autoridades y otros actores sociales. Católicos celebran hoy a la Virgen de Guadalupe. Y aquí vamos viendo cada vez más detalles de que lo que se iba a hacer allí tenía toda una serie de relación de varios días. En previsión de la gran afluencia de peregrinos al Santuario de la Virgen de Guadalupe, unos 6 millones, entre el 9 y el 12 de diciembre, en el Distrito Federal de México, se reunieron la nueva Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de México, la licenciada Rosa Isela Rodríguez, y el cardenal Norberto Rivera, arzobispo primado de México. Ya veis que hay una vinculación entre estos estamentos. Seis millones de personas, pronto está dicho, y lo hicieron entre el 9 y el 12 de diciembre. Veremos que no fue lo único que se hizo. Esto ha sido en México. Veremos que esos días también se ha hecho coincidir con algo más. En otro lugar, un poco alejado de allí, por no decir bastante. Nosotros iremos pasando imágenes y entramos en vivo. Arzobispo de Los Ángeles celebra Misa de Guadalupe. ¿Los Ángeles dónde es? Estados Unidos. Nosotros aquí tenemos una montaña que se llama Los Ángeles, pero no, no fue aquí, fue en Estados Unidos. Y se hacía especialmente antes de la Eucaristía. Hay un concierto y el canto de las mañanitas en la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles, que se inicia a las 10, hora local, etc. Este acontecimiento podía ser seguido en directo. Esto es Estados Unidos. El catolicismo trabajando abiertamente para llegar a la masa hispana que está fecundando de catolicismo, Estados Unidos. Vamos a ver más cosas. Bueno, primero de todo, mirad en esta imagen la parte de la izquierda. Veis un dibujito sobre una virgen, ¿no? Este es, o esta es la imagen, que luego veremos en detalle y la vamos a analizar, no nosotros, alguien ya lo ha hecho por nosotros, y vamos a mostrar a qué conclusiones va a llevar esto. Hablemos sobre el origen de la Virgen de Guadalupe. Claro, los mexicanos supongo que se lo conocen muy bien. Las otras personas que vivimos en otros sitios, no tanto, ¿no? San Juan Diego Cahuatlatlatlín. Los nombres se los traen. Son típicos de los habitantes de ese país, hace muchísimo tiempo, y que aún son lenguas que quizás por algún sitio perduran, ¿no? Dulzura e inocencia evangélica a los pies de María. Vamos a leer cómo precisamente surge la historia de la Virgen de Guadalupe. ¿Alguien de vosotros sabe por qué se adora la Virgen de Guadalupe? Pues vais a quedar bastante impresionados, porque esta va a ser la base para todo lo que expondremos después. Nació en Cahuatitlán, perteneciente al reino de Texcoco, regido entonces por los aztecas hacia el año 1474. Está hablando de este señor Juan Diego, era un indio. Debía llevar escrito en su nombre, que significaba águila que habla, la nobleza de esta majestuosa ave que vuela desafiando las tempestades de cara al infinito. Era un indio de la etnia chichimecas, sencillo, lleno de candor, sin dobleza alguna, de robusta fe, dócil, humilde, obediente y generoso. Un hombre inocente que cuando conoció a los franciscanos, recibió el agua del bautismo y se abrazó a la fe para siempre encarnando las enseñanzas que recibía con total fidelidad. Un digno hijo de Dios, que no dudaba en recorrer 20 kilómetros todos los sábados y domingos, para ir profundizando en la doctrina de la iglesia y asistir a la Santa Misa. Tuvo la gracia de que su esposa María, Lucía, compartiera con él su fe, y ambos, enamorados de la castidad después de ser bautizados hacia 1524 o 1525, determinaron vivir en perfecta continencia. Es curioso, ¿eh? Perfecta continencia, no se tocaban para nada sexualmente. ¿Esto es mandamiento de Dios? ¿No? Todo lo contrario. Se dice que la pareja, salvo momentos adecuados en que se llegue a un acuerdo mutuo, que esto no se prolongue para nada, para evitar tentaciones y caer. Son consejos del mismísimo apóstol Pablo. En cambio, ellos aquí ya hacen algo totalmente contrario. Bueno, vamos a seguir. Gracias. 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 Gracias.